Un pleito que dirigió a ese juez, Jorge Osorio, polémico, arbitraje, hay que decirlo, y que comenzó mejor para la U, Fernando, en los minutos iniciales. Con dominio de balón, claramente la U tenía un concepto futbolístico más desarrollado, ha tenido más tiempo para hacer fútbol, y aquí estaba clara posición de adelanto, había uno al medio, y también el que... Arias arranca, Arias que alcanza a meter el centro para que Villalobos anote en posición ilícita. El intento de chilena de Juan González, el zaguero de la Universidad de Chile, y colocó lo que ya sobre la media hora comenzaba a buscar, abriendo, buscando por la izquierda, ahí está Lucas Barrios, sacándose a Friulay Contreras, no llega Carranza, pero sí llega Arturo Sangüesa. Que era el que había iniciado la jugada, la roba, la abre, y va a buscar la pelota, que finalmente no alcanza a tocar ahí Carranza, pero sí llega Sangüesa. La duda es que cuando abre esa pelota Sangüesa hacia la izquierda, si estaba o no en posición de adelanto Lucas Barrios. Claro que sí, esa es la duda que queda, pero fue gol de Sangüesa finalmente. Acá, el gol anulado por posición de adelanto, nada que decir, bien sancionado Fernández. Y la U que intentaba, la U que buscaba en el final de la primera parte. Acá no hubo falta. Lo cierto es que le faltaba punch a la Universidad de Chile. Y lo hizo durante todo el partido. Fue una carencia permanente. Me parece que la U dominó el balón. Tenía la pelota, pero no llegaba con suficiente violencia. Aquí es Colo Colo que comienza a llegar. No llegaba con peligro de gol. Aquí estamos viendo la repetición del remate. Y claramente esto lo aprovechaba Colo Colo por sus dos refuerzos, los defensas paraguayos que controlaron bien a la delantera de la U. Era Hugo Notario que hacía ese remate y Riquelme que la sacaba. Acá se reclamaba un penal inexistente. Y muy bien Cristian Muñoz. Muy bien también ahí el paraguayo para robarle... Le toca la pelota, clara. Sí, claro, le toca la pelota a Emilio. Nada que decirle al respecto. Y un Colo Colo que administraba su ventaja, que con comodidad controlaba el juego sin llegar demasiado tampoco a la portería de Pinto. Porque no lo hizo en la segunda parte. Pero la U, salvo en los cinco minutos finales, no mostró mucho carácter, no mostró mucha hambre. Olarra ahora en la intentona. En el resumen de jugadas, obviamente que hubo más ocasiones para la U. Pero le faltaba con el capitán. Claro, en el fútbol no se merece. Simplemente hay que hacer los goles. Los destacados que decía, era Cabrera y Riquelme atrás en la U. En Colo Colo, perdón. Y sabe que, perdón a Feña, pero entró muy bien Coronado. Coronado entró muy bien con sangre, con... ... Gracias por ver el video.